Versículo 16 La página teniendo 48, 5, 4, 8, empezando el versículo 16, vamos a reciclarlo en todos los puntos. Página 5, 4, 4, 8, salvo 71, empezando el versículo 16. Hasta el final. Comenzaré con las progresas del Señor Dios, a ver crecer en su fidelidad, solo en la lucha. Oh Dios, me has enseñado desde mi cumulitud y aún ahora regalando tus manos. Ahora en la vejez y lleno de calas, no me desampares, Dios, hasta que te haya producido tu fortaleza a esta generación y tu poder a los que han regalado. Tu justicia, Dios, alcanza hasta los cielos. Has hecho progresas, quieto como tú, Dios. Tú me has hecho ver con tus angustias y amados. Revolverás a la vida y de nuevo me levantarás de los amistos de la tierra. Aumente las fuerzas y más, y abrazas y mi consuelas. Portándote la vida hoy día, y por tu lealtad, con Dios mío. Te cantaré con alma, los santos de Israel. Mis labios cantarán con júbido cuando toque para ti. Y también mi alma, la cual redimiste. Mi lengua proclamará la justicia en todo el día. Porque están alcanzados a los espaldas, los que buscaban mi vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo, ahora y siempre. Por el Espíritu Santo, Dios mío. Amén. Ahora, Silvia, nos va a dar el segundo. Camina, ¿verdad? Gracias. 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 Pero cada uno debe tener un nuevo álbum que no concluye, pues nadie puede poner los fundamentos, pero ya está fuertes. ¿Acaso no saben ustedes que son el templo de Dios y que el espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno le escucha el templo de Dios, yo le escucha el templo de Dios, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. Que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo. No lo hace como un cumulante, para así llegar a ser verdadero que es santo. Con la sabiduría de este mundo, es una tontería para Dios. En el texto, la escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia traducción de ellos. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son los delitos. Por eso nadie debe sentirse orgulloso de ser servidor de hombre alguno, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todos ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo. Pero yo les digo, no resistas. Al contrario, si alguien te pega a tu mejillo derecha, ofrécele también la obra. Si alguien te levanta y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también el pecado. Si te obligan a llevar carga a tu mejilla, lleva la voz. A cualquiera que te pido algo, dáselo. No le mueves la espalda al que te pido prestar. También han oído que se dijo, aman a tu propio hombre y odia al periódico. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Así ustedes se van a ir con el Padre que está en el cielo. Pues él hace que su sol salve sobre manos y brujos y manda la lluvia sobre brujos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, siempre hay que recibirán. Hasta los que cobran el puesto para las promesas y por las promesas. Y si saludan solamente a sus hermanos, que hacen extraordinario. Hasta los pagados y por las promesas. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo. Sean ustedes perfectos, que en la genia de nuestra Salle de la Escuela. Sean ustedes perfectos. Sean ustedes perfectos. Oreos. Es como tu palabra nos dirigí que nos delita hacia tu mano. Porque es Cristo en nuestra Salle. Amén. Qué tremendas las lecturas de hoy, no sé dónde empezar, porque hasta hay suficiente material para una docena de sermones. Pero es tan importante, y voy a enfocar el Evangelio, aunque nosotros también respalda realmente la palabra de Jesús en el sermón del monte, porque es parte de este sermón que escuchamos hoy con Martí y el Evangelio. Nietzsche, el famoso filósofo ateo alemán, una vez dijo, solo hubo un cristiano, y ese pudiera cruz. Yo sabía lo que quería decir, creo, que me estaba diciendo, y tal vez Nietzsche, estaba pensando en esta palabra de Jesús en la cruz, de cierto, padre, padre, no de los, porque no saben los que no saben. Porque en estas palabras, Jesús aclaró que no tiene enemigos, que para él, en la categoría del enemigo, no existe ni las personas que están matillando clavos en sus enemigos, en sus espíritas. Y pensemos en otro famoso, otra famosa persona, a Gandhi, a Gandhi, famoso día de la independencia de la India, que era hindú, que decía, hablaba más o menos, Cristo enseñaba hermosas cosas, lastima que los cristianos no los pertenecen. Y hay, bueno, hay mucha verdad en esto, lamentablemente, que es así. Si uno piensa, históricamente, reflexionando, que en el siglo XX, toda Europa ha sido cristiana más o menos por mil años. Los últimos congresos eran de Rusia y de los cardenales, después del año 1000. Después del año 1000, tanto Rusia como toda Europa había sido cristianizada. Y seguía por mil años más por los siglos pasados. ¿Qué pasó a los siglos pasados? Bueno, dos guerras mundiales en las cuales, principalmente, naciones, nominalmente cristianas, se mataban en una, digamos, en cantidad de industriales o cristianos de la otra nación. O sea, estamos hablando de, cuando ero más cristianos, pero Alemania, Austria, Rusia, Francia, Italia, ¿no? O sea, fue un siglo que vió la matanza, o cristianos o de cristianos, ¿no? ¿No? De millones de millones de personas. Entonces, ¿para qué ser Dios extrañado? ¿Los miles de iglesias construidas? ¿Los millones de ministros agregados? ¿Los miles de saludos dedicados? ¿Para qué ser Dios? Uno puede preguntarse. Por eso uno podría decir que la verdadera dimensión cristiana está aún por invulgarse. Aún por empezar. Porque, obviamente, el siglo pasado todavía no habían aprendido lo que significa han asustado el libro. Por supuesto, no es tan sencillo pero, ojo por ojo, tiene por diente, o sea, la ley del del avión se le lastima a mí. Yo trato de lastimar a él, a ella, y si es posible un poquito más que me lastima a mí. La ley del del avión supuestamente frena este proceso, porque si no se hace, digamos una imparable serie de matanzas cada vez peor, más ángel, más ángel. La idea de Ignacio de los griegos que se instituía en un sistema de justicia es para dictar los excesos en la venganza o la justicia. Porque justicia tiene que existir. Entonces, está en contra de la injusticia. Yo estoy en contra de la injusticia. Pero, la cuestión es cómo voy a enfrentar, manejar y solucionar el problema de la injusticia. Cómo voy a enfrentar a la persona que se declara bien el hilo, que me ha estimado, que me ha terminado. ¿Qué voy a hacer? Y tenemos un buen subido en el occidente en la justicia, que la persona promete una ofensa y tiene que pagar el carcelado y la acusación la acusación. Así que, no, no, eso no funciona. No, 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 sino la acusación. El único problema es que básicamente ignora la enseñanza de Cristo. O sea, la enseñanza de Cristo parte de otro base. No es la base que tú me lastimaste y me lastimaste, pero no te lo he lastimado y que así es la justicia. Me robaste, entonces, vas a la casa. Es el sistema que tenemos. Cristo parte de otro base. y es trocante. O sea, no creo que estas palabras de el San Juntenmonte están grabadas en los corazones de todos nosotros. No es suficiente igualmente. La cuestión es cómo voy a enfrentar al enemigo, la persona que nacieron en la iglesia sabidán, que han hecho el año pasado. Obviamente, ok, muy fácil. No te debes de Dios. O sea, si el otro quiere ser mi enemigo, yo tengo que considerarle al otro mi enemigo. no se puede el enemigo si tú no quieres que sea tu enemigo. Esa es una característica de los proyectos. pero, no es esa forma que pensamos en el antiguo, en el antiguo, antiguo, en esta forma que pensamos y no es así. Si somos cristianos matimos de todo la razón. Jesús dijo, ¿habéis oído lo que se dijo? Abrazas a tu prójimo y amorecerás a tu enemigo. De hecho, pues es no, no está en este mandamiento, no está en el antiguo esto. Jamás psicológico, como te digo, sí. Pero, ahora, ahora, gracias a tu enemigo, no, en el antiguo, gracias a Dios. Pero, en el antiguo de Jesús, los reinos, algunos reinos agregaron esto, ¿no? a la enseñanza. Por eso, Jesús criticaba a veces a nosotros, a nosotros, a la ley, a la ley, a la ley, a la ley, porque falsificaron las enseñanzas de los cristianos. Jesús dice todo lo que ven en el puerto. Amen a sus enemigos. Amen a los santos que les hacen daño, que les quieren dañar, que les quieren lastimar. Jesús. Todavía, muy difícil de asumir, muy difícil de poder en práctica. Pero es esencial, si vamos a entender lo que es el amor cristiano. El amor cristiano depende de todo, de asumir esta enseñanza de Jesús, amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque el otro amor que llamamos amor, y que en el mundo, o sea, la cultura, el otro día, llamamos el amor, son los tipos de amor. El amor es el amor en el instinto, el amor biológico. Yo amo a mi madre, mi hija, mi familia, por supuesto. Tenemos la biología en la vida, ¿sabes? y es necesario para la salud de todos que tengamos que ejercer este amor biológico. Hay una madre que se defiende la creación de Dios, por supuesto, pero no es el amor cristiano. Es el papel de ser humano, hecho a la imagen de serenanza de Dios. Y tampoco es un sentimiento, pero otro tipo de amor, hablamos de ese amor romántico, ser de un gran, la voz que al principio unir a los procesados en el santo martino, es real, pero es un sentimiento, ¿no? Porque nada, no es un problema, porque es lo que tiene natural y necesario para que los procesados se contan y se queden un lado. No es el amor cristiano, también es un amor que puede ejercer el ser humano como don de la creación. No, no existe el amor cristiano, el amor cristiano es mucho más humano, es mucho más profundo, y es, si quieres, mucho más difícil, pero tenemos el ejemplo de Cristo para guiar las ciencias. y yo creo que Jesús expresa perfectamente cuando hambre del amor de Dios. Cuando en el antiguo del cemento dice ser santos o cuando Jesús es el perfecto, está diciendo ser igual a mí, ser igual a mí, a Dios. y Dios ¿qué hace en el mundo? Como dice Jesús, manda sobre los justos y los injustos la lluvia. Derrama, Dios derrama sobre los buenos y los malos y por dentro el Señor no es la misma cosa. ¿No? El sol, es interesante, ¿no? ¿Cómo es que dice Jesús? Sol y lluvia. Sin sol y lluvia todos los excepcionales, ¿no? Para mantener la vida, Dios derrama sobre todos. No tome en cuenta mi importancia, mi maldad, y si soy amigo o amigo de Dios, no. Justos, injustos, todos los iguales, todos los iguales. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Él que está cumpliendo todo el mundo. Y esa es una una parábola que va a decir del amor. El amor de Dios es así, dice Jesús. Es para todos. No se falta merecerlo, no se falta ganarlo. Dios no solamente no va a saber lo bueno. No va a saber lo bueno. No hay mucho de eso. Pero es así, que Dios es su verdad. propio ser sale en el amor indiscriminado. No discrimina el amor de Dios y no debería discriminar nuestro amor. Nuestra perfección, nuestra santidad, se ubica en la forma en que es el amor. Debe que estar con Dios. entonces, todo eso, el secreto de la libertad es el enseñanza de Jesús a su ser y a su ser y a su ser. Es no tener enemigos, ¿no? Porque ese no lo trajo a enemigo, no es mi. Él se considera enemigos. Si no hay, es como lo dice que es asumirlo para ser tan, ¿no? que no tiene que responder, pero, no hay, no hay, no hay. Acá, no hay, no va a funcionar en necesidad. Si yo no respondo con el enemigo, si yo respondo con amor, si yo reacciono con el amor de Dios. Entonces, el secreto de esto, de amar al enemigo es una profunda transformación en el interior, la parte más profunda de mi ser, ¿verdad? Que en el más profunda parte de mi ser pisada en la moración del mundo. Es el único que puedo ver en la ronda con el ser, porque somos todos iguales, porque somos todos una raza humana, no hay varias razas en Dios, un somos nosotros, y somos nosotros, vos se nos puede ordenar en el mismo, pero no va a atenderlo si yo reacciono con el enemigo. nos estamos acercando a la crema, que es el tiempo cuando reflexionamos sobre nuestra, donde estamos en el camino hacia el reino de Dios, como estamos en la relación como creyentes, y es un buen ejercicio pensar, no solamente en el presente, sino en el pasado, si todavía estamos guardando recores, como vimos, hace personas que nos han acompañado en el pasado, siempre, eso es lo que nos está explicando, yo lo tengo, vos lo tengo, y es una cosa de decir, yo te perdón, yo te perdón, y está bien, pero no es suficiente, tengo que dejar que fluya las cosas, una cosa que no es destruida, siempre no somos mentiras, yo te voy a dar, no es un sentimiento, no es un escrito, esa es una decisión que no es un sentimiento, no es un sentimiento, no es un sentimiento, entonces, para hacer un poco de, nos debería capturar un poco con nuestras vidas, mover nuestras vidas, y todavía, a él, que fue nuestro sentimiento, y que ahora, queremos, a lo largo, a creer el niño, que queremos, hacer friar a esta persona, un amor, un amor de Dios, que no nos desea, que no nos desea, no nos desea, no nos desea, porque es tan amor mismo, y lo que, está ocurriendo, así, y por supuesto, el pasado, también en la actualidad, en la presente, si siento realmente, un fenómeno, en el mundo, que hago la misma reflexión, y tomo la misma, digamos, una línea, y decir, No, estamos hablando de una vez en el tiempo. En tu vida existe un año. Gracias por lo que pueda dejar de que fluya en el amor de Dios. ¿Por qué tener que salir conmigo? ¿De qué hacer conmigo? ¿Cómo lo voy a estar yo con Dios? ¿Algártelo? ¿Algártelo?